Ahora soy persona buena, maestro Necesito mi vida, soltará a mi pequeño Te doy un millón de gracias porque estaba medio muerto Que mi barca hace agua, creo que me doy un millón Ay, cómo duele cuando te falta el ser que más quieres Y cuando te dejas y te abandones Sin tener motivo aparente, cómo duele, cómo duele Que estás en el amor La culpa no ha sido mía Pero ahora le voy a entender Que mi cama está vacía Y me dejé de llevar por un barquito sin día La voz se gritaba tu nombre y tú no me respondías Es que lo tengo decidido que lo voy a intentar Saber que te quiero y que sin ti no puedo estar Me miras tus ojos, ya no miras igual Es que no puedo seguir así Me tengo que marchar